Este vídeo sobre la última hora de Leticia Ortiz, Jaime del Burgo, oye, Jean Rousseau, Jaime Peña Fiel, lo tenéis que ver hasta el final. ¿Por qué? Porque al principio vamos a hablar de unas situaciones que sucedieron con Jean Rousseau, que se han relatado sobre Felipe VI, sobre unas situaciones que de verdad van a llamar poderosamente la atención, pero es que después vamos a hablar de Jaime del Burgo y las excusas que está dando por su libro, cómo Jaime Peña Fiel habla de la serie televisiva de Jaime del Burgo y de otras cosas, y es que no tiene desperdicio el vídeo. La información que ha salido en el día de hoy sobre Leticia Ortiz, la Casa Real, y toda esta situación, la verdad que he tenido que hacer un vídeo antes que este, que os invito a que después lo veáis, si no lo habéis visto, y este otro, porque es muy llamativo todo. Vamos a dejarlo en muy llamativo. Vamos a comenzar, dale like, suscríbete, gracias a la comunidad por estar siempre presente, y de verdad, vamos ya a empezar, no vamos a dilatarlo más porque esto es impresionante. Quiero que escuchéis atentamente, desde que Jaime del Burgo abrió la caja de Pandora sacando a la luz presuntas infidelidades de la reina Leticia al rey Felipe VI, son muchos los expertos en la Casa Real quienes han hecho referencia a todo lo que ha contado del Burgo. Bueno, han hecho referencia fuera de los medios convencionales, fuera de la prensa escrita y fuera de la televisión. En la prensa escrita hay algunos, como Jaime Peñafiel, pero han intentado silenciarlo totalmente. El caso es que han salido detalles que destacan la especulación acerca de la posibilidad de que el matrimonio de Felipe y Leticia haya sido el fruto de un plan perpetrado por la reina, ¿vale? Escuchad esto, abro comillas. En una ocasión, estando en casa, le cuenta a Leticia, a Jim Rousseau, que el príncipe Felipe iba a visitar su trabajo, la agencia F. Cuando se entera de esto, prácticamente coge a Jim Rousseau de una oreja y le dice que cuando se presente Felipe, haga todo lo posible por acercarse a él. Jim se queda alucinando. Y sigue. Rousseau estaba preparado para intentar acercarse al príncipe Felipe, pero cuando hay este tipo de eventos en los que aparece el príncipe y hace una visita oficial, lleva a Escolta. Son visitas que duran poco tiempo y evidentemente no se va a permitir que nadie se acerque al príncipe de Asturias si no es para saludarlo. Cuando Jim hizo por acercarse a Felipe, pudo intercambiar un hola y adiós, algo que duró 10 segundos. Atentos. Tras aquel breve encuentro, Jim llega a casa y allí estaba Leticia esperándolo. Le practicó un interrogatorio de 30 minutos acerca de cómo iba vestido, cuáles eran sus gestos, de si lo había analizado, cuál era su comportamiento. Lo quería saber todo de él de una forma enfermiza. Entonces Jim se enfadó con Leticia. Le dice, hombre, para un encuentro de 10 segundos me estás practicando un interrogatorio de 30 minutos y lo quiere saber todo sobre este hombre. Y entonces ella le contestó, es que no te enteras. Felipe es el soltero más deseado en el mundo. ¿Sabes lo que significa eso? Yo sí lo sé. Yo sí sé lo que significa. Que en la mente de Leticia, dice la comunicadora Maika Vasco, en la mente de Leticia, es una mente delirante, dicho con los máximos respetos porque a qué estudiante de un máster audiovisual se le ocurre que puede casarse con el príncipe Felipe, pero lo consigue. Ahora veréis lo que tenemos que hablar de Jaime del Burgo y esas ridículas excusas que está dando, porque os lo tengo que decir así. Yo sí me creo la infidelidad de Leticia Felipe VI con del Burgo, pero lo que está haciendo Jaime del Burgo es el ridículo. Y ahora lo veréis. El caso es que Leticia traza el plan antes de casarse con Alonso Guerrero. Dice, ella en ese momento se dio cuenta de que a través de estas visitas breves no iba a conseguir su propósito, que era cazar a Felipe. Se lo confiesa a Jim. Algo que a Jim le parecía algo delirante. Que alguien que no está en sus cabales, pero lo consiguió. Iba sacándole información a todo el mundo sobre Felipe. Luego trazaría el plan de cómo acercarse. Un plan en el que, según la fuente, empieza a diseñar cuando todavía ni siquiera se había casado con Alonso Guerrero. El plan ya estaba en su mente. Tras divorciarse de Alonso y romper con Jim, aparece Del Burgo, cercano a miembros de la familia real que, según Maika, acepta ser un amante mientras afianza su relación con el príncipe. Eso es brutal. Eso es brutal y estoy deseando conocer vuestra opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opináis? ¿Era un plan trazado por Leticia desde hace muchos años? ¿No era un plan? ¿Fue fruto de la casualidad? ¿Felipe se enamoró de la comunicadora Leticia en los informativos? ¿Qué opináis? ¿Sabéis lo que opino yo? Que Jaime Del Burgo está haciendo un ridículo brutal, pero brutal. Y os lo tengo que decir así. Yo sí me creo, repito, esa infidelidad. Yo sí me creo que haya episodios bastante delirantes o dignos de una película. Sí me lo creo. Pero ¿qué está haciendo el ridículo? Lo está haciendo. Es que daros cuenta de la excusa que ha dado. El caso, que Jaime Del Burgo y Peñafiel han vuelto, la pareja de Jaime es que se confabuló, bla bla. Ahora vamos a hablar de Jaime y Peñafiel. Pero el caso es que ahora la consigna de Del Burgo es que ya no escribirá un libro como ya sabéis. Esto ya lo sabéis, ¿vale? El amante de la reina quedó exhausto con solo escribir el título porque era demasiado largo. Y nada más que la verdad. Su enorme vanidad le impide que su esperadísimo libro lo escriba lo que en argol literario se denomina un negro, un escrito profesional que redactaría toda la historia, pero firmado por Del Burgo, apropiéndose de la autoría como han hecho otras personas como la Rosa Quintana y tal. El caso es que para no sufrir esta vergüenza, Del Burgo anunció el 1 de mayo que en lugar del libro produciría una serie. Pero quiero que os deis cuenta de lo que dice. Le pregunto a una persona, no a una tuitera, una persona pues que tiene curiosidad. Dice, Jaime, ¿te han censurado el libro? ¿Te impiden publicarlo? Y Del Burgo contesta, no, claro que no. Es una cuestión de tiempo. El día tiene 24 horas, trabajo en diferentes países, viajo, tengo una familia preciosa y mi mala salud de hierro me impide hacer más cosas. Tengo que priorizar. O sea, este señor que salió a la palestra diciendo que se acostaba con la... que decía que hay cosas que yo sí me creo y cosas que no, pero la infinidad me la creo. Pero salió diciendo que en la piscina de Zarzuela se miraban a los ojos enamorados y todo lo que ya conocemos y dice ahora que tiene que priorizar y que por eso no escribe el libro. Pero es que llegó a decir que no escribe el libro no por esto, sino porque la sociedad española somos catetos analfabetos que no nos gusta leer y que por eso va a hacer la serie en 2025. O sea, es que es ridículo. Este señor está quedando en ridículo. Dice... Dice que no está sufriendo de censura. Entonces, ¿por qué ha eliminado todas las revelaciones que fue escribiendo en Twitter contra Felipe y Leticia? Es un señor con problemas de salud, sufrió dos infartos pulmonares y ahora reconoce que la razón de no escribir el libro es que sufre de salud. Dice, mi mala salud de hierro me obliga a priorizar. Es decir, ha anunciado a los cuatro vientos que la razón de su vida es salvar a España, cargarse la monarquía y explicar su relación extra monoterminal con Leticia durante dos años poniendo los cuernos a rey y ahora dice que no tiene tiempo. Es que estoy de acuerdo con este artículo. Este señor está quedando mal. Yo es que este señor no es consciente de que si escribe el libro lo va a leer todo el mundo. ¿Cómo que la sociedad española no lee? Este señor si hace el libro lo va a leer todo el mundo, pero todo el mundo más allá de la sociedad española. Claro. Y además dijo que lo iba a hacer también en inglés. Yo no entiendo nada. El caso es que, dice, un tutor anónimo ha acertado tanto que ha picado Delburgo que le ha respondido reconociendo lo cómodo que es estar lejos planificando todo. Dice, Delburgo es el señor que se atreve a escribir, tengo la obligación de contar la verdad, etc. Dice, pero borrando todo lo escrito. Bueno, Jaime Peñafiel ha salido a rescatarlo y el mismo sábado ha citado por primera vez a Jaime delburgo en su nueva columna semana en lo que hoy diario. Sabéis que Jaime Peñafiel fue despedido, fue censurado, el que lo niegue, pues que se lo haga mirar, pero está escribiendo en OK Diario, ¿verdad? Bueno, pues escribe Jaime Peñafiel. La vida de una reina con sorte va a ser convertida en una serie que a tres media ha comprado ya los derechos. No se trata de Leticia, que podría por su apasionada y apasionante vida y que amenaza a Jaime delburgo con contar, sino de Máxima, de Holanda, ¿verdad? Estamos cogiendo el concepto de Jaime Peñafiel, ¿no? Dice, o sea, Peñafiel y delburgo promocionando al mismo tiempo una serie que es una amenaza, pero que todo el mundo sabe que no se emitirá nunca. Es que esto es cierto. O sea, la serie que dice Jaime delburgo que va a emitir o que va a producir no se va a emitir en España. Es que eso no va a suceder nunca. Como mucho en plataforma de streaming y vete tú a saber si no lo pueden censurar con el tema de los informáticos y las cosas. No lo sé. Pero en España eso no se va a emitir. El libro sí podría tener mucha más promoción. El caso es que en Madrid, la corte del rey Felipe, todos saben que la infidelidad de Leticia con este señor es cierta. El escándalo ya no es que fuera en fila Felipe, sino que para serlo escogiera un individuo como este. Todo el mundo sabe que eso se ha producido. Pero cuando me refiero a todo el mundo es a todo el mundo. Aquí hemos traído cortes de programas de radio de hace muchos años donde daban por hecho esa relación. Hay periodistas que han hablado, que ahora callan, porque ya sabemos cómo funciona este país, que han relatado estas situaciones. Tal vez no abiertamente diciendo Leticia ha sido infiel o tal, pero sí hablaban de Jaime delburgo, hablaban de relaciones raras, hablaban de situaciones. Ahora callan. ¿Qué opináis? Os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.